Un total de 12 altares y ofrendas a los muertos estarán exhibiéndose en la Casa de la Cultura de Morelia durante los próximos cuatro días. Susana Solorzano, jefa del Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura, informó que como cada año buscan que alumnos de diferentes instituciones educativas participen en este encuentro estatal de muertos a fin de fortalecer ese vínculo con nuestras tradiciones. En dicho encuentro participan alumnos de escuelas e instituciones de educación media superior a fin de difundir nuestra cultura y tradición. La exposición de altares estará abierta en horarios habituales desde este martes y hasta el próximo viernes. Yasmin Ferreira, Respuesta.